Se restablece al 100% el suministro de agua en las delegaciones afectadas por una fuga en el acueducto Tuliehualco, registrada a la altura de Periférico Sur y Cafetales, informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMX. SACMX detalló que los tandeos en algunas colonias fueron interrumpidos al no tener suficientes caudales, pero se han vuelto a poner en operación, principalmente en Iztapalapa. Indicó que la problemática sólo continúa en la parte sur de esa delegación, la que abastece el tanque Saltepec. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México exhorta a los usuarios a adoptar medidas que permitan el ahorro y uso racional del agua potable. La escasez de agua ocurrió por una fuga en el acueducto Tuliehualco, a la altura de Periférico Sur y Cafetales, en la colonia residencial Coapa de la delegación Tlalpan. El acueducto pertenece al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la fuga dificultó el envío de agua a los tanques de Cerro de la Estrella, por lo que el servicio de agua potable fue afectado en esa delegación desde el pasado 11 de junio. SACMEX decidió parar 11 pozos del ramal Tuliehualco y eso disminuyó el flujo de un volumen aproximado de 400 litros por segundo. Las obras de reparación de la fuga en el acueducto Tuliehualco afectaron el 40% de las colonias de Iztapalapa. Para aliviar la escasez de agua potable en Iztapalapa, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en coordinación con la delegación Iztapalapa, activaron un plan emergente de distribución para disminuir los efectos negativos hacia la población, pusieron en marcha el abasto a través de pipas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Con información de SACMXMLV